O sea, y la gente está con esa vaina y que vete pa' IGTV, que no sé qué, pero ese formato horizontal, vertical, como que no hago, no me da flow. ¿Qué le pasó a Instagram? ¿Cómo van a competir contra YouTube con una aina parada? Esta aina no es musical, y brother. Ey, ¿qué le pasó a la salsa? La salsa la inventa Cuba, con la huaracha, la pachanga, el son cubano y toda esa vaina, pero la capitaliza Puerto Rico. Tú eres la rueda, yo soy el camino. ¿A dónde irás sin mí? En la vuelta también está Colombia. Una aventura es más bonita. Venezuela. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Y por ahí también está Panamá. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá. Básicamente se dividió en dos subgéneros. La salsa dura, que es el de aquel que primero cree en Dios y después en la salsa. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste luchería. Y la salsa sensual. Mi mundo es de ella. Mientras en tu universo ella es solo una estrella. La salsa tuvo dos factores que lo fueron bajando del trono. El primero, el género se hizo económicamente insostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo y el costo de la producción no iban acorde ya a la industria. Para producirlo tienes que meter a un ejército de músicos en el estudio. A esos mismos músicos o a una orquesta después te los tienes que llevar de gira. Por ejemplo, si tú querías contratar al gran combo de Puerto Rico, tenías que volar a casi 30 manes. Con tumbas, trompetas, congas, timbales y sus maletas. Adivina, y el man que toca las maracas come tres veces al día también. Sale más barato bola una selección de fútbol. Es más, puedes llevarse a los cuatro árbitros. Comprarle un asiento nada más en primera clase al pito y a la pelota. Y aún así, sale más barato. Entonces después cambiaron la figura de que solo viajaba el cantante. La orquesta la ponen en el país de la presentación, pero igual ya vienes golpeado de una producción en una industria en donde dejaste de vender el EP o CD a 10 dólares para ver si vendías una descarga digital a 99 centavos de un track. Háblame de eso. Entonces se hizo insostenible como negocio. Y eso nos lleva al otro factor. La salsa es un género que su esencia, su alma, son los instrumentos en vivo, lo análogo, las orquestas. Entonces, claro, toda esa orquesta hoy día cabe en una computadora, la toca un solo músico, que es el productor, y tú dices, bueno, a través de eso economizamos en el proceso de producir y se salva el género. Pero, tú has escuchado una salsa hecha con instrumentos virtuales en una computadora. Es una hueputada muy grande. Es como tener un Ferrari espectacular que suena así. Y lo mismo le pasa al rock, al vallenato, a la música típica de diferentes países. No son géneros que suenan bien producidos en una computadora. Necesitas al acordeonista, necesitas al timbalero, al trompetista en vivo. Ahora, la buena noticia es que después de 50 años, la salsa sigue de generación en generación. Sigue presentándose, sigue bailándose y sigue escuchándose. Pero sus días dorados de producción ya pasaron. La tecnología y la economía lo bajaron del trono. Se lo dijo el chombo.